Bien, bueno, pues tenemos esta vez dos ponentes, Jaume Boada y Manuel Rojas y luego yo también voy a hacer algunos comentarios. Jaume Boada nos va a hablar de los 30 shows de 1821 y Manuel Rojas de las monedas para lazaretos de Venezuela y yo hablaré un poquito de las monedas y el COVID-19, la situación en la que estamos viviendo aunque obviamente no es un trabajo de investigación como sí que es el suyo. Y bueno, pues sin más, yo creo que este tema de monedas y pandemias es una cosa como muy actual aunque vayamos a hablar fundamentalmente de historia. Y el primero en presentar va a ser Jaume Boada. Jaume pertenece al Club de Coleccionismo de Mallorca y a la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos. Lo he dicho en castellano, aunque los nombres oficiales son en catalán porque si me pongo ahora en catalán, entonces ya sí que no me entiende nadie, ni los catalanes ni los castellanos. Entonces, Jaume, bueno, pues es un estudioso de la numismática desde hace muchísimo tiempo. Tiene un libro escrito sobre los 30 shows de 1821. Entonces es un auténtico lujo que pueda ser él el que esté aquí explicándonos y hablándonos sobre esta moneda. Tiene además una web que se llama Numismática Balear donde él muestra sus estudios sobre numismática. Y estos estudios se centran sobre todo en la numismática balear y también la numismática catalana. Esto le abarca un campo mucho más amplio del que podríamos pensar. Y de hecho ahora, bueno, Jaume me estaba comentando que está estudiando con profundidad los riles de Puerto Rico acuñados por hacendados catalanes, valencianos y de Baleares. O sea, es impresionante cómo estudiar la numismática de Cataluña o de Valencia o de Baleares que puede llegar hasta Puerto Rico. De esto no nos va a hablar hoy, nos va a hablar de su libro, bueno, o del contenido de su libro sobre los 30 shows de 1821. Así que nada, Jaume, yo creo que esta presentación está hecha y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Adolfo. Bueno, tengo en pantalla la portada del libro que escribí en su momento, se publicó en el 2007 y es el resultado de un estudio que hice en los archivos de Palma, en el archivo municipal de Palma y también un poco, algo menos en el archivo de Reino de Mallorca sobre esta acuñación en concreto de los shows mallorquins de 1821, apodado Salus Populi por la leyenda que lleva en su reverso. Es una moneda de 41 milímetros de diámetro, un peso de 26,6 gramos y que, bueno, se corresponde, al menos en el peso, con los de las monedas de 8 reales castellanos que le fueron coetaños. Entonces, esta moneda, creo poder afirmar, aunque tal vez es una afirmación muy osada, que fue la única moneda que se conoce que ha sido precisamente para financiar la lucha contra una epidemia. Se trata de una epidemia de fiebre amarilla que tuvo lugar, que surgió en Palma, concretamente, en 1821. En agosto, en julio, ya llegaban noticias desde Cataluña, en la que ya se hablaba del estallido de una epidemia allí. Aquí las autoridades se pusieron en alerta y, por muchas precauciones que tomaran, pusieran un poco de control de las embarcaciones que llegaban a Palma. Lo cierto es que el 7 de agosto de 1821 ya se detectó el primer enfermo en Palma. Se trataba de un marinero que había llegado desde Barcelona en un yaut y que ya, bueno, aquí empezó, a partir de esta persona empezó la epidemia. Entonces, se trata de, bueno, para quién, sobre todo para nuestros amigos americanos, quiero situar dónde está Mallorca. Mallorca es esta isla de aquí, con su capital en Palma. Entonces, es para situar un poco geográficamente de dónde estamos hablando. Las autoridades empezaron, pues, enseguida a poner un cordón sanitario. Esto es la Bahía de Palma, con su capital ahí en la parte superior, aquí arriba, que era un recinto amurallado por entonces. Entonces, se instauría un cordón sanitario en toda esta zona de aquí, que está marcada desde Calafiguera hasta Caben de Rocat, donde se pusieron, bueno, a guardias para que, pues, nadie llegara sin control. También se advirtió mucho contra la llegada de contrabandistas, que era, pues, bueno, es lo que más peligro podía traer en forma de enfermedades. Se va extendiendo la enfermedad por Palma, la epidemia se declara oficialmente el 12 de septiembre y se decreta la instalación de campamentos de contagiados fuera de la capital, concretamente en el convento de Jesús, que es un convento hoy que ya no existe, pero que estaba donde está ahora, cerca de donde está el cementerio actual y que está, en ese entonces, ahora está, digamos, integrado en Palma, pero entonces estaba fuera, como veis, y otro en el monasterio, en las inmediaciones del monasterio de la Real. El ayuntamiento de Palma es el que se hizo cargo en todo momento, tomó la iniciativa para luchar contra la epidemia y para atender a los enfermos y ya enseguida necesitó de fondos que, bueno, tardaron en llegar. De las primeras, la Diputación Provincial le dio 2.000 libras mallorquinas, pero eso fue insuficiente. Las autoridades se trasladaron fuera de Palma hacia Abaylemosa, que es un pueblo que está a unos 17 kilómetros de Palma, en las montañas, como precaución, desde donde poder coordinar un poco los trabajos, pero, digamos, los que llevan el peso de la coordinación del ayuntamiento de Palma. Entonces, el ayuntamiento, pues, ya un poco por la experiencia que tenía de la guerra de independencia, que fue el otro periodo cuando se emitieron moneda obsesional, como es esta, ya empezaron ya a adelantar diciendo, bueno, necesitamos financiación y lo único que podemos, lo que está en nuestra mano es empezar a recoger plata de las iglesias, como habían hecho, pues, 13 años antes, o unos cuantos años antes, empezar a tomar platas de las iglesias para, ¿cuál era de fundirla? Lo que pasa es que, mientras tanto, se tenía que pedir permiso a Madrid, dado que, como sabéis, el permiso para acuñar moneda, o sea, la potestad para acuñar moneda pertenecía, correspondía únicamente al rey y solo se podían hacer las fecas peninsulares que estaban designadas. Entonces, se pidió ese permiso, pero, mientras tanto, se fue recogiendo plata. Los planes fueron avanzando y a finales de octubre llegó una notificación diciendo que no, que las monedas no se podían hacer en Palma, sino que tenían que mandarse la plata a Sevilla, nada menos, para que hicieran allí la moneda, lo cual, bueno, era, pues, ralentizar mucho la operación y con la problemática añadida de que Sevilla también se encontraba con la epidemia, había llegado allí la epidemia de fiebre amarilla. Una de las cosas que se dijo también es que los intermediarios, que hicieron intermediarios, que eran los diputados de Baleares allí en Madrid, fue decir, mira, no digas que vais a hacer moneda, decid que vais a hacer algo así como unas planchitas, unas tejas con una marca, para, digamos, con una marca de valor, para poder hacer estos pequeños, estos pagos. No lo pentes como moneda, porque lo que es una moneda realmente solo le corresponde a la potestad hacerla al rey. Bueno, aún así, pues, hubo dudas, no hubo una expresa, un permiso expreso desde Madrid, y lo que, y al final, ante la urgencia del momento, al final, el jefe superior político de Baleares, el 4 de noviembre, pues, dio permiso para que se iniciara la acuñación de moneda. Y esta acuñación se hizo en este edificio aquí, que supongo que muchos conoceréis, el Castillo de Bellver. Este castillo está ahora, pues, encima de una polina, rodeada de bosque, y por entonces, pues, estaba alejada, pues, alejada a unos 3 kilómetros de la ciudad. Ahora está, evidentemente, la ciudad está allá, llega a los pies de la colina, ¿no? Pero entonces estaba a unos 3 kilómetros a una distancia prudencial para que aquí no llegara epidemia ni los problemas que se derivasen de ella. Entonces, aquí, en este castillo, se empezó a acuñar moneda el 11 de noviembre de 1821. Evidentemente, se había instalado toda una serie de maquinaria que se montó, yo creo que bastante rápido, y se montó concretamente en una sala que todavía existe dentro del castillo, es la Capilla San Marc. Esta capilla, pues, yo creo que no se sabía, antes de hacer yo este estudio, no se sabía que esta moneda se había hecho allí. Lo que pasa es que en ese estudio pude ver en la documentación que mencionaba esta capilla. y concretamente mencionaba, o sea, mencionaba la capilla y al ir a ver in situ este sitio, se puede ver en una pared, si os fijáis, unas marcas que dejaron de lo que podía ser una chimenea dentro de esta estancia, ¿no? que están marcadas aquí con los cuadros que os estoy poniendo. Entonces, aquí se supone que en este sitio, en este lugar donde, en esta pared, estaba la chimenea, donde estaba la fragua, para fundir el metal, hacer los cospeles, y luego, pues, ir pasándolo para que se fuera acuñando la moneda. Uno, como he dicho, la plata, la plata que se usó fue procedente de las iglesias, y hubo, mientras tanto, uno de los problemas que surgieron fue que los, en términos de Palma, estaba muy interesado en conseguir hacerse con este candelabro, bueno, realmente son dos, dos candelabros monumentales que todavía hoy se custodian en la catedral, son dos candelabros barrocos del platero catalán Joan Matons, se hicieron, pues, justo a 100 años antes de la, de la, de esta operación monetaria, el 1720, y son dos candelabros enormes de más de dos metros de, de altura, que pesaban 250 kilos, que pesan 250 kilos cada uno, con los cuales se podía haber hecho hasta 20.000 monedas, entonces hubo una discusión entre el cabildo de la catedral de ayuntamiento, el ayuntamiento pedía, casi exigía, que se entregaran estos candelabros, y, pero al final, el cabildo, pues, se negó, y al final, pues, no, no lo entregaron, y bueno, ahí siguen, siguen hoy en día en la, en la, en el, en el museo, capitular de, de Mallorca. Esto ha sido muy rápidamente, eh, lo que se refiere a la, a la, eh, fabricación de la moneda, no he querido tampoco alargarme mucho, es mucho, hay muchas más cosas, si una cosa que quería destacar, es que estas monedas se hicieron, con, los operarios que, que, que hicieron estas, estas monedas, eh, eran, eh, todos correspondían a una, a un colectivo, eh, muy concreto, de, de mallorquines, de un origen muy concreto, eran, eh, eh, eran descendientes de los, judíos conversos, que en Mallorca, se conocen como chuetes, desde, y, eh, tienen una historia muy interesante, ellos fueron, en su momento, ese colectivo fue perseguido por la Inquisición Española, fueron, bueno, masacrados, en, en, quemados vivos, o justiciados, etcétera, y a partir de cierto momento, a finales del siglo XVII, pues, poco, se distinguieron como grupo, eh, que se dedicaron, empezó a dedicar, justamente, a la, a la platería, ¿no? Entonces, cuando vi, la nómina de, o sea, la lista de, de trabajadores, pues, la, la gran mayoría de ellos, yo creo que el 80, 85%, era, tenían el apellido, chuetas, entonces, tiene su interés, para la historiografía de Mallorca, porque, eh, también ha permitido conocer, pues, algunos nombres, eh, algunos, eh, alias, que tenían los chuetas, que para la historiografía mallorquina, era muy interesante, pero bueno, esto es otro, es otro tema. Entonces, las, las monedas, que, que, que existen, bueno, esta es, la, la normal, digamos, la, la, la moneda normal, de 30 souls, de Salus Populi, como veis, eh, es una moneda típica obsidional, en una cara, pone la, la fecha, el valor, y el nombre del rey, y en el reverso, las, las armas, de la, ciudad de Palma, o del reino de Mallorca, según como se quiera entender, y luego Salus Populi. Esta leyenda, Salus Populi, pues, es una leyenda, que es una, una, abreviatura, de lo que es la locución latina, Salus Populi, eh, legítima, lex esto, ay, no me acuerdo del, del nombre, ahora me lo he perdido. Entonces, bueno, esto es una locución latina, que significa, tiene que significar que, la ley suprema, es el bienestar del pueblo, eh, con lo cual, esto venía a ser, una especie de pretexto, no, de un, una especie de pretexto, para que él, se tuviera en cuenta, que esta moneda, se acuñó, para atender, las necesidades del pueblo, aunque fuera, sin una expresa, autorización del rey, por tanto, yo creo que esto se hizo, un poco, para evitar, posteriores, represalias, por haber hecho, algo sin, sin permiso, ¿no? Entonces, yo creo que, un poco por este motivo, pusieron esta, esta leyenda, eh, aquí, según luego la documentación, se, se usaron dos, dos cuños, para el anverso, y dos para el reverso, un cuño llevaba, el año, y el valor, y el otro cuño, llevaba, el nombre del rey, Fernando VII, y al reverso, pues, pues, uno llevaba, las armas de Mallorca, y el otro llevaba, la leyenda, Salus Popule, de esta moneda, claro, se hizo, de una forma, muy, muy, muy artesanal, circuló bastantes años, en Mallorca, y documentada, pues, que todavía, en 1865, todavía, circulaba, y, dado su fabricación, artesanal, pues, fue, pues, han surgido una serie, de errores, de variantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto, se supone que es una prueba de cuños, sobre una, un cóspel de, un cóspel de, de cobre, o de bronce, aquí están todos los cuños juntos, esto es una pieza, pues, única, de las, creo que solo se conoce un ejemplar, y viene a ser esto, una prueba, de, de cuños, luego aquí, como veis, hay, pues, esto, se hacían las cosas, pues, se hacían de aquella manera, en el, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplar, en cuyo anverso solo hay, la imprimación de un cuño, con el año y el valor, y en el reverso hay, la imprimición de tres cuños, del, con el nombre del rey, las armas, y el sal, y sal, los populi, en, en la otra tenemos, pues, otra variante, con las armas de Mallorca, en las dos caras, en una, donde tendría que ir el, el nombre del rey, no va, solamente va el, solamente va el, 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 el año, y el, y el, y el valor, y ya está, luego, en, hay otro, hay otras variantes, aquí se ve que en, la de arriba, está el, el, el escudo está al revés, en la de abajo, vemos que hay, pues, una, una cuñación, dubitativa, en el reverso, donde aparece, se me dio adivina, el, el cuño del, el nombre, con el nombre del rey, o sea, ahí debió darle un operario, pero, debió ver enseguida, que se había equivocado, y bueno, en fin, un pequeño accidente, en este caso, se ve, la, arriba se ve, una, en la que sale, el nombre del rey, al revés, en la de abajo, se ve, el mismo error, pero rectificado, entonces, como veis, aquí se ve, en, en el segundo palito del, del siete, se ve una F, al revés, invertida, eso significa, que se hizo, también, la, la imprimición invertida, al nombre del rey, pero se rectificó, posteriormente, y, en fin, aquí hay otro, con una, impresión, dubitativa, del, del escudo, y aquí vemos, unas muestras, de fases de época, bueno, la arriba, con, pues, del, del, de cobre, que ha perdido, la, 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 la plata, la cobertura, el baño de plata, y abajo, pues, una, que es de, de plata baja, digamos, también es fasa de época, en fin, esto más o menos, es lo que tiene que decir, no, espero no haberme alargado demasiado, no haber superado, el, el 10 minutos cuarto de hora, en fin, esto es, es lo que tenía que decir, y ya, bueno, ya responderé preguntas, si, si lo es, si lo queréis. Pues, bueno, vamos, vamos a hablar un poquitín, pero yo creo que, es que es muy interesante, o sea, no, no he querido cortarte, creo que, que se ha hecho muy ameno, bueno, por lo menos para mí, supongo que para el resto del público también. Ah, ya, ha habido algunas preguntas, bueno, las primeras que te las hizo, Domitilo Tristán, eh, ¿las pregunta ahora? ¿las contesto ahora? ¿o espero luego? Casi te las comentamos ahora, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí. Vale. Domitilo Tristán, en el, en Facebook, hizo la pregunta, que es, ¿y sabes cuántos cuños usaron en la fabricación, de estos 42.543 duros? Lo pregunto, porque hace ya tiempo, descubrí que el número de dientes de la gráfica varía. Bueno, eh, los cuños están, hay un documento donde salían los cuños, eh, y, y, literalmente, lo que se lee en la documentación es, que había seis cuños de hierro con las armas de palma, seis idem, con la descripción que dice Fernando VII, seis idem con la que dice Salus Populi, cuatro idem con la de 30 shows de 1821, uno muy usado con sola descripción de 1821, otro con unas armas de palma y una descripción que dice Salus Populi, y otro sin letras ni cifras. Eso quiere decir que había seis juegos de cuños, como he dicho, eran dos por anverso y dos por reverso, y quizá alguno más, que, pues, que se rompió y tal, pero vamos a ver, bueno, eran seis, siete cuños, eh, por ser, aproximadamente. Vale. Eh, bueno, estoy aquí intentando colocar bien tu imagen, pero la verdad es que me está trolleando el, el, el YouTube este. Eh, pero bueno, otra pregunta de Domitilo, se te ve ahora mismo a ti solo, Jaume. Eh, la otra pregunta es sobre la variación de peso y diámetro, que, ¿cuánta variación puede ser? En piezas como el duro de Gerona, tanto el peso como el diámetro de las piezas puede variar considerablemente. ¿También ocurre esto con los 30 shows? Pues mira, me alegro que me haga esta pregunta, Domitilo, porque, eh, porque ha hecho que un trabajo que yo creía que había hecho inútilmente, que me sentía en aquel momento que lo hacía que era un trabajo inútil, pues le ha dado un sentido. Me refiero a que hace como seis años, alguien me dejó una pequeña colección de 25 duros mallorquines, para que los examinara. Entonces, los examiné, les hice fotos, los medí, los pesé, eh, y, así como los iba pesando, eh, me estaba diciendo, yo, me decía a mí mismo, digo, ¿qué cosa más inútil que estoy haciendo? Porque todos pesan lo mismo, ¿no? Y miden lo mismo. Entonces, pues, es un poco la, la impresión que tuve. Pero, de todas formas guardé esos resultados y ahora me alegra de que tenga, pues mira, una salida para resolver a alguien el problema y, y a lo mejor tiene un sentido de cara a algún estudio, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir, de estos 25 duros, como digo, había de 1808, los que también conocemos, había 16 salus populis. Entonces, todos medían 41 milímetros de diámetro, excepto uno que medía 42, y el peso, dentro de esos 16, oscila entre los 26,5 y los 26,7 gramos. Es decir, que hay una variación mínima en, en los pesos del salus populis, cual, eso cual dice mucho, a favor de los, de los plateros que estuvieron, eh, en la operación, o sea, se notaba, se nota con estos datos, que eran, gente profesional, y que, eh, sabía manejar los metales preciosos, y que eran muy cuidadosos, con, con lo que manejaban. Muy bien, mira, Lucio nos comentaba, eh, que la locución latina es, salus populi, suprema, lex, esto. Correcto, lo que pasa es que en ese momento, la había perdido de vista, tienes, ah, luego la he visto, no, pero sí, la había perdido de vista, y, bueno, con los nervios, pues esa cosa. mira, Lucio también, gracias de todas formas. Lucio también nos pregunta, si esta plata de los, de los, eh, candelabros, era americana. pues no te lo sé decir, es posible, dado que fue, estos candelabros, fueron hechos, en el, al principio del siglo XVIII, como he dicho, 1720, 1721, ya en esa época, ya estaba llegando plata americana, y con, y 500 kilos de plata, pues, difícilmente, bajo mi punto de vista, hubieran podido ser de otro sitio que no fuera de América. yo estoy, vamos, no está, no está documentado, pero vamos, por lógica, solo puedo pensar en eso. vamos, opino, opino lo mismo. Pero bueno, sería curioso, hacer una, hacer, hacer un estudio metodográfico, para intentar determinar cuál era la mina, de dónde salieron. Bueno, tendríamos que hablar con el capítulo, con el capítulo de la Catedral de Palma, y ya veríamos, qué dicen. Vale, luego comentaron también, tanto Lucio como Vicenç, hicieron un par de comentarios sobre las preguntas, sobre la circulación de estas monedas. Entonces, una pregunta es, si siguió la moneda circulando tras la pandemia, y la otra es, si estas monedas circularon solo en Mallorca, o circularon fuera. Pues, como he dicho, sí circularon después de la pandemia, durante bastantes años, como he dicho, pues hay un autor que las identifica en 1865, aunque dicen que eran pocas, y si circularon en otros sitios, pues, yo diría que sí, tal vez no con demasiada abundancia, porque, claro, no todo el mundo debía aceptar una moneda, con un escudo que no fuera las almas reales que era el escudo castellano, para entendernos, tal vez no todo el mundo lo aceptara, pero, bueno, han aparecido algún Salus Populi con algún resello extranjero, pero vamos, seguramente sí, pero no con demasiada profesión. vale, y luego, yo tenía, esta pregunta es mía, si crees que la experiencia de 1808, influyó en la acuñación de 1821, es decir, si ante la escasez de moneda para circulación, el hecho de tirar, de ir a las iglesias a saquearlas, básicamente, y que con la venia del poder público, eso se hizo, porque ya había habido una experiencia previa, solo 13 años antes, o no, o si no hubiese habido esa experiencia previa, hubiese cambiado. Sí, de hecho, la experiencia previa, en algún momento de la documentación, hay alguna referencia, y se dice que, como en 1808, ya se recogió mucha plata, de los particulares, y bueno, venía a decir que los particulares, pues ya estaban, esquelmados, y además no estaban para, en medio de una epidemia, tampoco estaban para muchas historias, pues enseguida se acudió a la plata de las iglesias, un poco como, pues, con el precedente que había en 1808, sin duda alguna, las autoridades sabían perfectamente que en las iglesias había plata, y que, vamos, difícilmente podría haber ido a otro, acudir a otra fuente de plata, que no fuera esa. Entonces, además, la experiencia de 1808, era muy reciente, entonces, pues sí, muy segura. La última cuestión es, si consideras, igual que yo, que estas monedas, hacen que, el castillo de Mallorca, sea la ceca más bella del mundo. Pues es un castillo muy bello, la verdad, para qué negarlo, lo que pasa es que solamente se, 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 se cuñó allí. Hombre, yo tampoco tengo mucha idea de cómo eran las otras cecas, sé alguna que otra, pero lo cierto es que tampoco no he visitado otra, para mí, claro, para mí, Castillo de Belver es el más bonito del mundo, pero eso es muy, todo es muy opinable. Pues en, en esa opinión, yo no digo que sea el castillo más bonito del mundo, pero, pero bueno, desde luego, yo creo que es una de las cecas, si no la más, si no la más bella, una de las más bellas. Bien, perdonad de nuevo por el cambio del tamaño de la imagen de Jaume, porque no sé a qué se debe, entonces, bueno, intentaré ir, vamos a intentar ir mejorando estas, estas retransmisiones. Vale, pues nada, si quieres añadir algo más, Jaume, si no, pasamos con Manuel. Pasa con Manuel, yo tengo aquí unas piezas que podría enseñar, pero si hay tiempo, si solamente hay tiempo, si da paso a Manuel. Sí, por supuesto. Ay, espera un momentín, a ver si consigo, porque yo no sé por qué se me está descolocando todo el rato. Tengo que, vale, ahí está, mira, a ver, todo tuyo, todo tuyo para las tech. Sí, se me ve, sí, se me ve, por, varias, son unas pocas, que por ejemplo, se ve esta. Ahí se ve, sí, efectivamente. Bueno, esta es una, o sea, los populares normales de corriente, lo único que, pues, los que quieren montarse alguna historia, o quieren venderla como diferente, te dicen que estás desfasando sexto, porque le falta el último palito, digamos, ¿vale? Vale. Esto es una curiosidad, pero simplemente es una acuñación un poco mal hecha. Estas son varias falsas de época, esta es una que en su momento debía estar bañada de plata, se envía en verso y reverso. Ahí se ve. Luego esta otra, esta otra, pues, parece que ve el baño de plata bastante entero. También es falsa de época. Esta también es falsa de época. ¿Vale? Y luego, para terminar, pues, esta curiosidad, que esto es una, una fase de época, Salus Populit, demonetizada. No sé si se ve bien. Sí, se ve Salus, perfectamente, sí. y nada, y Salus, sí, y, 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 y Sous, exactamente, ¿ves? Bueno, en fin, esto era lo que quería enseñar esto, y nada más. Bueno, vale, pues, muchísimas gracias, realmente impresionante, y además un tema del que podemos aprender a día de hoy. Bueno, cómo el poder público saquea cuando le hace falta dinero. Esperemos que no, Sí, lo que pasa es que ahí estaría el, el, el debate, no, esperemos que no. Claro, estaría el debate ético de si habría otra solución mejor. sí. Claro. Perdonadme a todos por el descolo, por la, por la descolocación de, de la imagen, de, de Jaume, de verdad que, que, bueno, esos es los cajes del directo. Bueno. Pero bueno, yo creo que se ha oído estupendo, y yo creo que las monedas se han visto bien. Vamos con Manuel. Manuel, Manuel Rojas, eh, habla también de, bueno, es un experto en, en, bueno, antes de nada. Manuel Rojas es una persona muy poliédrica en esto de la numismática. Yo creo que esa sería casi la, lo que le, le definiría, porque es, es coleccionista, venezolano, de hace muchos años. es un profesional, es el, es el, es el que lleva, el director de numisubastas, también es, lo tengo aquí, es, bueno, participa en numismática Maracaibo y en numismática Margarita, que son las dos, bueno, pues las dos empresas que organizan las principales subastas que hay en Venezuela. y es también vicepresidente de Asobén, de la asociación de numismáticos venezolanos. Y además es autor de libros. Entonces, pues, es increíble. La, concretamente, es autor de un libro sobre, eh, sobre monedas de, de leprosarios, de lazaretos. Eh, concretamente de leprosarios en, en Venezuela, que esos tuvieron mucha, mucha importancia. Aquí podéis ver, vamos a ver, si, muy bien, aquí, aquí podéis ver este, este libro, eh, lo tenéis en pantalla, y este libro se editó, eh, el año pasado. Así que, nada, las, lo podéis, lo podéis comprar, perfectamente. Lo único que, no sé si se puede adquirir desde España, desde Venezuela, desde luego, y bueno, desde luego, buena parte de América. Sí, Kauler y Faul lo tienen en venta, en, en Madrid, la edición en español. Muy bien, pues Kauler y Faul lo tienen, entonces, bueno, pues quien quiera, quien quiera, adquirir el libro, que lo, que lo adquiera en Kauler y Faul. Tengo que contar que yo con Manuel teníamos pensado vernos en Barcelona, en la, pero, pero el día antes, pues prohibieron la, la convención, por el tema del confinamiento. Algo totalmente razonable, pero que bueno, que hizo que no nos pudiésemos ver. Entonces, el libro que yo pensaba adquirir, pues está ahora mismo, en las oficinas de Tauler y Faul. Y el cuanto pueda ir a Madrid, pues iré a hacerme con este libro. Bueno, Manuel, pues nada, te dejo, te dejo con él, ya está presentado. Manuel. Yaume, ¿tú me veías? Perfectamente. Manuel. Yo creo que se le ha dado la, algún problema, a ver, tiene que cumplir una conexión, o con el ordenador, y se le ha, pues ya es mala casualidad. Congelado la imagen. También es mala suerte, desde luego. Ya es mala suerte. Vamos a ver qué ha pasado. Ya volví a ver. Ya volví a ver. Ahora sí. Ya está aquí. Claro, hay que decir que Manuel está en Venezuela, y bueno, pues hay veces que en Venezuela la conexión no es tan buena como, como la que quisiéramos, perdonad, como la que quisiéramos tener. Bien, pues nada, entonces ya Manuel, todo tuyo. Manuel, se ha vuelto a congelar. Lleum, ¿tú estás ahí? Yo sí, Lleum, perfectamente. Bueno, a ver, estos son gajes del directo, y luego además es que aquí estamos un poco, como hombres orquesta casi, ¿no? Yo a cuestión técnica, cuestión de moderación, cuestión de poner las diapositivas también. Entonces, vamos a esperar 30 segundos. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Aunque no te veamos, te escuchamos, entonces casi es preferible. Si aunque solo sea por voz. Bueno, estoy activando ahora. Vale, ahora te vemos también. Te vemos, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Disculpen el problema, pero justamente cuando me estaban presentando, se cayó la conexión. Bien, pues nada, está la presentación ahora mismo con la moneda del azareto de Maracaibo. Ok, bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias Adolfo por la invitación. Jaume, excelente presentación, un honor compartir este panel contigo. Y bueno, para hacer una presentación resumida, como estaba diciendo Adolfo, lo que vamos a comentar son algunas generalidades de lo que se presentó en el libro publicado el año pasado. toda esta dinámica de las acuñaciones de monedas para los leprosos se inicia o se expande con la Conferencia Internacional de la Lepra de 1897, donde Hansen, que fue el que descubre el básilo de la lepra, tenía una cantidad de propuestas que muchos consideraban radicales sobre la necesidad del aislamiento de los leprosos y de evitar el contacto con objetos de uso común y que más objetos de uso común que las monedas. Hay que aclarar que, aunque la lepra no es una pandemia como la fibra amarilla y como el COVID, sí fue una enfermedad que estuvo muy estigmatizada, incluso con algunas percepciones religiosas, que hacía el manejo bastante difícil, que hacía que incluso muchos padecimientos como, por ejemplo, el vitíligo, se confundieran con lepra. Entonces imaginemos el nivel de ignorancia de una sociedad en la cual una persona que sucede a vitíligo, que no es ninguna enfermedad contagiosa ni infecciosa, ni mucho menos, era tratado igual que un leproso. Lo mismo podemos hablar de cualquier tipo de psoriasis o padecimientos de la piel. Como ya dijimos, estas monedas empiezan a acuñarse en el mundo, en la mayoría de los países, después de esta conferencia internacional de 1897. Sin embargo, Venezuela inicia su acuñación mucho antes. Nosotros en nuestra investigación nos encontramos de que en el año 1880 se acuñan las primeras monedas para el azareto maracaibo. Y ese ejemplar que está mostrando Adolfo en la pantalla es la única pieza conocida de lo que parece ser esas emisiones tempranas de leproserías. Incluso antes de eso, había un circulante en los leprosarios que estaba compuesto por cheques. Sin embargo, la acuñación regular de Venezuela inicia en 1916. Digamos que el primer país que emite un circulante regular para sus leprosarios fue Colombia en 1901. Fueron varios los países que acuñaron monedas o emitieron billetes para circular en sus leproserías. Tenemos el caso de monedas en Brasil, monedas de plástico en China, que es muy curioso porque China emite monedas en los años 1980, cuando ya en el resto del mundo se habían dejado de usar, y no son monedas de plástico, muy raras, por cierto. Colombia, monedas, como ya dijimos, a partir de 1901. Corea, billetes en los años 40. Costa Rica, monedas en los años 40 también. Filipinas, monedas a partir de 1913. Japón, que tiene una emisión regular a partir de 1910. Sin embargo, hay indicios para pensar que tuvo algún tipo de circulante para finales del siglo XIX. Malasia, billetes, Nigeria, monedas, Panamá, monedas a partir de 1913. Si quieres, por favor, Adolfo, pon la siguiente fotografía. Sí, claro. Ahí está. Estas monedas tenían un triple objetivo, el circulante tenía un triple objetivo. El primer objetivo era el sanitario, como hablamos, esta conferencia estadounidense americana proponía que la lepra podía contagiarse por el intercambio de objetos de uso común, es decir, que por el dinero podía contagiarse. Ya después se demostró que eso no era cierto, pero pasaron muchas décadas, aproximadamente unos 70 años para que eso se demostrara. Por lo cual, este circulante se convirtió en una necesidad sanitaria, dotar de una moneda que solamente circulara entre leprosos para evitar que las personas sanas se contagiaran. Entonces, el primer objetivo de este circulante era un objetivo sanitario. El segundo objetivo era el coercitivo. Cuando el leproso era llevado a estas instalaciones, muchas veces a la fuerza, muchas veces encadenado o esposado, el doctor Jacinto con vida en sus memorias da muchas luces sobre los malos tratos que recibían estos leprosos, a veces llevados a la fuerza, a los reclusorios. Ese leproso estaba obligado a cambiar su dinero por estas monedas, es decir, que debía entregar su dinero en oro, en plata, por estas monedas de bronce. De esa forma se evitaba que al leproso le fuese fácil de escaparse del reclusorio, ya que su dinero estaba compuesto por una moneda que solamente podía usar dentro de esas instalaciones. No sé si esto queda claro. Esta fuerza coercitiva tenía una aplicación más bien práctica, de que ese leproso no pudiese escapar porque su dinero solamente valía dentro de esas instalaciones. El último objetivo, el tercer objetivo es el restrictivo. También hay documentaciones y referencias de la época del doctor Jacinto con vida, en el cual relata que había muchos problemas con el contrabando de bebidas alcohólicas a los reclusorios. Estos enfermos debían estar en un tratamiento con muchos cuidados, y si se le quitaba un dinero regular y se le cambiaba por unas fichas que solamente valían dentro del reclusorio, ellos no podían tener acceso a estos bienes de contrabando y a la prostitución. Había el peligro de que estos leprosos tuviesen contacto con las prostitutas si a la vez ellas fuesen un foco de contagio al resto de las personas. Por lo cual, esta era la otra necesidad de que estas monedas se usaran para estos reclusorios. Y lo mismo pasó con el resto de los países. Justamente hay una presentación mucho más detallada de lo que podemos hacer acá, en el canal de Numiscol, donde hago, cuando dice la presentación oficial del libro, en el cual pueden tener muchos más detalles de estos puntos. Esto que vemos acá es una pieza perteneciente a la primera emisión regular de Venezuela. Hablamos de un 20 bolívares de 1916. Es la moneda de mayor valor facial que se emitió para las leprosorías de Maracaibo. Y curiosamente es la pieza del valor más alto que se emitió en todo el mundo. En ese momento, 20 bolívares de esa época equivalían a 6,45 gramos de oro, similar a 20 pesetas de oro, todas alineadas con la Convención Latina. Hablamos de aproximadamente la quinta parte de una onza de oro. Era un poder adquisitivo sumamente alto, era una pequeña fortuna para la época. Estas piezas se acuñaron en 1913 y 1916 para el lazareto Maracaibo, que estaba ubicado en la isla del Burro, una isla dentro del lago de Maracaibo. Siguiente foto, por favor, Adolfo. Estas emisiones son comunes en valores bajos, las pesas de 5 céntimos, 12 y medio céntimos, son bastante comunes. Sin hablar de los valores altos, son bastante escasos, ya que fueron retirados de circulación porque se dio un problema de falsificación. Como le expliqué antes, había una naturaleza coercitiva en estas monedas. Ustedes se imaginarán la rentabilidad para un funcionario del leprosario, que al recibir un nuevo leproso que llevaba su dinero en oro y en plata, entregaba una moneda de 20 bolívares de oro y él podía entregar una moneda de 20 bolívares de leproserías, falsa, que no estaba en contabilidad. Ese funcionario podía embolsarse sin ningún problema de esos 20 bolívares de oro sin entregarle cuentas a nadie. Por eso es que se ven tantas falsificaciones de los valores altos de las monedas del leprosería. Esta pieza que vemos acá pertenece a la segunda familia del lazareto de Cabo Blanco. El lazareto anterior de Maracaibo, de Providencia, queda al occidente del país. Cabo Blanco queda en el actual estado Vargas, en lo que hoy son las instalaciones del aeropuerto de Maiketía. Este lazareto también emitió monedas en las mismas denominaciones que se había hecho en Maracaibo. 5 céntimos, 12 y medio céntimos, 50 céntimos, 1 bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares, 10 bolívares y 20 bolívares. Estas piezas, esta serie es la única que es posible tener completa de las leproserías de Venezuela, ya que hubo un pequeño lote que apareció en el mercado hace algunos años. Y todas las piezas se consiguen con relativa frecuencia en el mercado. La más difícil es la de 5 bolívares. Si podemos seguir a la siguiente foto, por favor, Adolfo. Maestro. Ya pasamos en una falsificación de las denominaciones más altas, por lo cual para la tercera familia de monedas de leproserías se eliminan los valores de 10 y de 20 bolívares. Solamente se emiten monedas de 5 céntimos, 12 y medio céntimos, un bolívar, dos bolívares y cinco bolívares, de la cual las cinco bolívares es la más rara de la serie. Hay una confusión. Muchas personas piensan que Isla de Providencia es otro lazareto. No, es el mismo lazareto de Maracaibo que cambió su nombre. Aprovecho para responder una pregunta que se me hizo llegar antes de la conferencia. Con respecto a quién es el responsable o el ente emisor de estas piezas. Estas piezas eran emitidas por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, que estaba supeditado al Ministerio de Interior y Justicia. era la que controlaba estas emisiones. Esta pieza que vemos es la más difícil de la serie de Isla de Providencia. Como ya dijimos, hubo un problema de falsificación, por lo cual se decidió cambiar las monedas por billetes. Siguiente foto, por favor, Adolfo. Se mantiene en circulación las monedas de cinco céntimos y de doce y medio céntimos. Y es por eso que estas son mucho más frecuentes que las otras denominaciones, que las denominaciones más grandes, porque se mantuvieron circulando hasta 1957. Todas las demás denominaciones, desde el medio bolívar hasta el 20 bolívares, fueron retiradas de circulación en 1939, o a partir de 1940. Y es curioso porque la forma de retirarlas de circulación fue un poquito ejecutiva. Sencillamente buscaron un pescador, le entregaron los baúles con las monedas y las arrojaron al lago de Maracaibo. Todavía hay muchos numismáticos ilusionados con poder rescatar esos baúles de monedas del lago de Maracaibo, aunque por el problema de oxidación es improbable que estén en una condición coleccionable. Lo que sí es cierto, insisto, que las piezas de valores superiores son todas muy escasas. Son de las de Cabo Blanco que apareció este lote. Esto que vemos acá es un billete de cinco bolívares con el sello de Providencia de las leproserías nacionales de la primera emisión. Bueno, por favor ponen la siguiente foto. Ese sello que vemos ahí es el sello del primer tipo. Existen dos tipos de sellos. Se reconoce la primera emisión porque no tiene letra de serie, a diferencia de las siguientes. Y está firmada por Díaz del Ciervo. Antes de nuestra investigación ni siquiera sabíamos quién firmaba los billetes. Nosotros podemos llegar a la identificación de esta firma por un libro que estaban vendiendo en internet firmado por el autor. Cuando vimos la firma pudimos darnos cuenta de que estábamos al lado de la misma persona. Esto que vemos acá es un billete de un bolívar de la segunda emisión. Vemos que dice serie B, igual que la anterior. Está impreso por la autografía del comercio. Pero su firma es del doctor Miguel Zúñiga. Este color rojo fue cambiado posteriormente al color naranja. Puedo pasar a la siguiente foto, por favor, Adolfo. Todos los billetes de leprosería son muy difíciles de conseguir en buenos estados de conservación. No están impresos en un papel moneda. Están impresos en papel convencional. Si además sumamos que los leprosarios estaban situados en las cercanías del mar, podemos imaginar que su vida útil era muy, muy reducida. Y lo mismo pasa con las monedas. La mayoría de las monedas se consiguen con problemas de oxidación. Es por eso que el tema de los estados de conservación es una constante. Es el dolor de cabeza constante para los coleccionistas de esta serie. Esto que vemos acá es uno de los dos ejemplares conocidos de los 50 céntimos. El cono monetario de los billetes de leprosería está compuesto por 25 céntimos de color verde, 50 céntimos de color naranja, un bolívar de color rojo que después fue cambiado a naranja, dos bolívares de color violeta y cinco bolívares de color azul. Del 25 céntimos no se conoce ningún ejemplar de ninguna de las tres emisiones. Seguramente como era el menor valor facial, era el billete que más circulaba y era el que se dañaba con mayor frecuencia y eran constantemente sustituidos. Seguramente fueron incinerados todos los ejemplares o casi todos ellos. El del de 50 céntimos solamente conocemos dos ejemplares. Este ejemplar que está en una colección importante de leproserías en Colombia y el uno que está en el Banco Central de Venezuela, subsede Maracaibo. Inclusive pensamos que estos billetes, al no tener sellos, son realmente remanentes no emitidos. No fueron billetes que fueron emitidos para circular, pero siguen siendo piezas sumamente raras. ¿Puedo pasar a la siguiente foto, por favor, Adolfo? Estas tres emisiones se fueron realizando para ir sustituyendo las previas. La primera emisión se realiza entre 1940 y 1944. La segunda emisión entre 1945 y 1950. Y la tercera y última emisión entre 1950 y 1957. Como les digo, el material de estos billetes era tan malo que se dañaban con mucha frecuencia, por lo cual en las actas y documentos que vemos eran constantemente sustituidos por nuevas emisiones. Estas nuevas emisiones se ponían en la circulación y las anteriores eran incineradas. Aquí vemos un ejemplar del dos bolívares color violeta, también de la primera emisión, una pieza muy rara. También con el sello tipo 1, hay dos tipos de sello. Este es el sello tipo antiguo y la misma firma del ciervo. Los billetes son iguales en el anverso y en el reverso, por eso solamente colocamos una foto. No es necesario colocar las dos fotos. ¿Puedo pasar a la siguiente foto? Lo que ocurre a partir de los años 50 es que las investigaciones del Dr. Jacinto Convitt, lo primero que evidencian es que la lepra no podía contagiarse por el uso común de monedas y billetes. Esto hace que la necesidad de este circulante se acabe. La mayoría de estas piezas son incineradas. Incluso tengo un conocido numismático que se llegó a reunir con el Dr. Jacinto Convitt antes de fallecer. El Dr. Jacinto Convitt murió con 102 años de vida, si no me falla la memoria, y estuvo trabajando hasta esa edad. Era un hombre impresionantemente lúcido y activo aún con más de 100 años de edad. Y una de las cosas que se mostró sorprendido a Jacinto Convitt es cuando se le mostraron las monedas y los billetes, porque él no entendía cómo habían sobrevivido cuando debieran haberse destruido todas. Como les digo, los billetes son sumamente raros en altos grados de conservación. Se consiguen y se ven algunas piezas de la tercera emisión, principalmente de los billetes, pero siempre en grados medios o grados bajos de conservación. Y al retirarse la circulación de los billetes, se mantienen los leprosarios, pero ya con menos medidas restrictivas. Y finalmente son cerrados en los años 80. El leprosario de Cabo Blanco es cerrado en los años 70. Perdón, en 1970. Y el leprosario de la isla Providencia es cerrado en 1985. Ya después de ahí, el estigma de la lepra se disminuye, surge la vacuna de la lepra. Se entiende que la forma de contagio se da es por una variable genética en la cual algunas personas están más predispuestas a contagiarse que otras. Se crean las pruebas para detectar quiénes son esas personas sensibles al contagio. Y al final, los leprosos son trasladados a hospitales convencionales e incluso llegan a vivir su vida normal dentro de sus casas. Creo que me mantuve entre el tiempo esperado. Sí, está muy bien. Ha habido muchos comentarios muy positivos y no se ha ido nadie. O sea, no ha bajado en ningún momento el número de visitantes. Así que sí, ha habido bastantes comentarios. Prepárate para preguntas. Yo tengo que decir que quiero que... Mira, tengo que ir a ver si les enseño. Aquí están dos monedas de leprosarios, pero estas son de Colombia. Estas son monedas muy fáciles de encontrar. O sea, son dos fichas de leprosarios colombianos. Las tengo en mi colección y, bueno, pues sí... Lo digo porque has hablado de monedas y de billetes muy, muy raros. Pero también los hay que son fáciles de encontrar. Son baratos de coleccionar. A lo mejor venezolanos no. Vale. A ver, Pedro y Manuel preguntaban que de qué metal eran. Has comentado de bronce, pero... Sí, bronce, amarillo o latón. La mayoría de las emisiones fueron realizadas en esas aleaciones. Sin embargo, las dos primeras son de cobre. La de 1880, esa primera pieza tosca que mostramos, que es de cobre. Y la de 1898 también es de cobre. Vale. Luego ha habido varios comentarios sobre el número total de monedas y billetes emitidos. Si hay algún tipo de estimación o de documentación al respecto. Y había un comentario por Rothsen que indicaba si las acuñó el Estado, debería haber algún tipo de documentación. Sí. Bueno, uno de los dolores de cabeza para nosotros hacer la investigación es que nos dirigimos a los archivos del Ministerio de Interior y Justicia. Que, como les decía, el Ministerio de Sanidad trabajaba supeditado, el Ministerio de Interior y Justicia. Y logramos ubicar los legajos en los cuales estaban los decretos de esas emisiones. Pero lamentablemente era una pelmaza de papel de unas dos pulgadas de grosor que había sido amalgamada por la humedad destruida. Por lo cual, los documentos no era posible que los consultáramos. Tampoco es posible restaurarlos. El daño es tal que lamentablemente no hay forma, por lo menos por esas fuentes, de recuperar la cantidad conocida de las piezas. La cantidad acuñada de esas piezas, de las monedas y de los billetes. Y tampoco los talleres que trabajaron esas emisiones. Buena lástima. A ver, Germán nos preguntaba que dónde se consiguió esa primera moneda de 1880. Voy a volverla a poner para que se vea. A lo mejor alguna subasta o alguna colección particular. Voy a contar algo. Durante muchísimos años, el coleccionismo de estas monedas era despreciado por los coleccionistas de alcurnia o de nivel. Por decirle de algún nombre. Por lo cual, el coleccionismo de estas piezas estaba relegado a personas con menos poder adquisitivo, pero quizás una actitud mucho más investigativa. Dentro de ellos destacaba el doctor Tomás Estor, consideramos el más importante numismático, a pesar de que no era venezolano, numismático venezolano, que ha investigado nuestra historia en las monedas. Y el otro era Gorgias Garriga. El doctor Estor, mientras trabajó en Maracaibo, logró conocer a personas que trabajaban y habían trabajado en los leprosarios y logró completar la colección más grande, más completa, valga la redundancia, de las monedas de leproserías de Venezuela. Digo la más completa porque no está completa. A él le faltaba la moneda del octavo bolívar de 1898, la que llamamos del caballito del escudo, que tenía Gorgias Garriga. Sin embargo, la colección de Estor era la más completa. Tenía las dos monedas de cinco bolívares de 1913 y de 1916, que son únicas o casi únicas. Y además de esta pieza, que como digo, el doctor Estor era muy metódico, muy acucioso a la hora de afirmar algo. Y él afirmaba que esta pieza había sido acuñada en 1887. Sin embargo, en nuestra investigación nos encontramos de que ya para 1880 había monedas circulando en el lazareto de la Gila de Providencia. Por lo cual, esta pieza está actualmente en una colección. En la colección del doctor Tomás Estor se vendió a un coleccionista. Él, a su vez, la vendió a otro coleccionista y está actualmente en una de las, quizás la mejor colección de monedas de Venezuela. Está esta colección y está esta pieza. Este coleccionista amplió aún más la colección de Tomás Estor. Y un buen comerciante venezolano como tú. Por supuesto sabes quién es el nombre. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Exactamente. Vale. Muy bien. Pues bueno, tenemos toda la moneda, toda su historia. Vamos. Bien. Hay una pregunta muy interesante de Carla, que es si había un límite de cambio para los leprosos. Entiendo que si hay un límite del número de monedas que podían cambiar. Mira, como vemos, los documentos no son claros con esto. Lo que hicimos fue una cantidad de conexiones entre testimonios de la época e inferencias lógicas de lo que es el procedimiento regular en este tipo de reclusorios. Pero no se sabe, no hay ninguna limitación. Por lo menos no hay ninguna limitación escrita para esto. Vale. Otra pregunta que hace Lucio es, bueno, ¿cómo se articulaba la emisión de las monedas para leproserías? No sé muy bien, para leprosarios, perdón. No sé muy bien a qué se refiere con cómo se articulaba. Creo que entiendo. Creo que estás hablando del articulado legal. Como ya dije, esta pieza no se emitía por los canales regulares que se manejaban por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Hacienda, en el caso de Venezuela. No puedo dar detalles de cómo se emitían en otros países, pero voy a hablar de Venezuela. Sino que se emitía por el Ministerio de Interior y Justicia, que quizás tenía cierta independencia y podía manejar estas emisiones sin necesariamente estar atados al Ejecutivo Nacional. Bueno, hablamos del Ejecutivo Nacional, hablamos del presidente. Vale. Otra pregunta es si hay relación entre estas emisiones y las monedas emitidas para lazaretos de Colombia. Entiendo si hay alguna relación documental explícita, porque es obvio que la idea es la misma. Sí, lo que le puedo decir es que los procedimientos eran exactamente iguales o por lo menos muy similares. Recordemos que todo esto se inicia con esas recomendaciones de Hansen en la Conferencia Internacional de la Lepra en 1897, por lo cual las medidas que se adaptaron fueron muy similares. Entonces, gran parte de la investigación que hicimos fue un estudio comparado entre los procedimientos de Filipinas, los procedimientos de Panamá, los procedimientos de Colombia, y por eso podemos ir completando y darnos cuenta de que se hacía exactamente lo mismo. Fíjate, por lo menos que hay algo muy curioso. Actualmente, con el tema de las certificaciones de las monedas, del encapsulado de las monedas, la obsesión del coleccionista es tener la moneda en el mayor grado numérico posible y que no diga defectos. En las cápsulas, por lo menos la NGC y la PCGS, si la moneda fue limpiada, coloca que fue limpiada. El problema es que para estas monedas hay que ser un poquito más relajados porque las monedas eran limpiadas dentro de los leprosarios. Cada cierto tiempo las monedas eran recogidas o en la medida que se gastaban las iban recogiendo y las limpiaban y las desinfectaban. Recuerden que tenían la percepción de que podía contagiarse por la lepra. Entonces, la mayoría de las monedas de leproserías o todas están limpiadas. Y hablo de todo el mundo. Hablo de Filipinas, hablo de Colombia, de Panamá. Jaime nos comenta si nos podías dar algún detalle de cómo se hacían esas limpiezas. Por lo menos tenemos una referencia de Filipinas que me encontré en la cual las piezas se metían en unas tolvas de arena y se desinfectaban con algún abrasivo. Fíjense que por lo menos cuando uno revisa los censos de las certificaciones de las piezas de Filipinas, casi todas tienen defectos. O salen clean it, o harshly clean it, o cualquiera de otras denotaciones para distinguir una moneda que ha sido limpiada. Y la última pregunta, por lo menos de las que recogí, si me he quedado alguna, ponerla otra vez porque no, o sea, es que no, se me puede haber traspapelado alguna pregunta. Es, ¿por qué estos sellos de, o sea, para qué servía el sello en el billete? Para emitirlo. El sello era la forma de ponerlo en sí mismo. ¿Pero el billete en sí mismo no valía? Es importante la pregunta. No. Era el sello el que lo autorizaba para circular. Y es curioso lo que, esta pregunta es importante, porque hasta nosotros decidimos llegar a nuestra investigación a la PMG de billetes americana, la principal. Y hasta la fecha, ellos ponían ese sello como que era un defecto del billete, como que era un sello que no tenía ningún tipo de relación con la emisión. Nosotros le explicamos a ellos que ese sello era lo que los emitía. Por eso hace rato decía, cuando hablamos del billete de 50 céntimos, los dos conocidos, que probablemente sean remanentes no emitidos porque no tienen el sello. Entonces, ese sello era la puesta en circulación del billete. Muy bien. Vale. Bueno, pues entonces, yo creo que estas son todas las preguntas. Creo que quedaba una pregunta por responder de las que me habías enviado previamente. Ah, sí. Además, las hizo Jaume, esas preguntas. Sí. Por lo menos, cuando hablamos de qué autoridad surgió la iniciativa de acuñarlas, bueno, ya hablamos de que fue por sugerencia de Janssen en esta conferencia internacional de la lepra. Es importante hacer ver que Janssen fue muy criticado porque consideraba que sus medidas eran muy radicales e inhumanas. sin embargo, terminaron aplicándose para este tipo de reclusorios. Y todos los países se alinearon con estas medidas. La mayoría de los leprosarios se ubicaban en zonas tropicales. Se creía que el clima cálido y el aire salino ayudaba en el padecimiento de la enfermedad. Por eso es que vemos la mayoría de los leprosarios ubicados en litorales. La segunda pregunta, ¿conoce cuál es el precedente más remoto de ese uso? Efectivamente, Venezuela parece haber sido el primer país, por lo menos por constancia documental, de haber implementado un circulante para los reclusorios. Primero con los billetes, que no tenemos constancia documental de cuándo se empezaron a emitir, pero sabemos que circulaban antes de 1880 y las monedas acusadas a partir de 1880, antes de la conferencia internacional. Sin embargo, hay dudas con respecto a Japón, porque hay algunas piezas muy toscas japonesas que parece que circularon antes, pero no hemos podido precisar esa información. Vale, bueno, aquí Lucio nos hace otra pregunta, que bueno, es una pregunta muy amplia. Entonces, vamos a quedarnos en la segunda parte. ¿Había locales dentro de los leprosarios para comprar cosas con estos billetes, estas monedas? Sí, sí, había lo que llamamos aquí cantinas, había tiendas de abarrotes, donde el leproso podía comprar las cosas que él necesitaba. Y otra, bueno, es que nos siguen llegando preguntas. ¿Se sabe en qué lugar es en el billete de 50 céntimos? ¿Se ve unas montañas? O sea, el paisaje este, ¿se sabe en qué lugar es? Sí, es justamente la costa de Isla de Providencia. Vale. Bueno, a mí me sugen más preguntas, tengo que decirlo, porque si a lo mejor entre los propios leprosos habría cierto comercio, o ciertos servicios, o incluso prostitución entre ellos, que se utilizan sin esas monedas y billetes. Yo supongo que sí, desde luego, donde hay monedas hay, cuando hay dos personas ya hay comercio. Eso es algo muy humano. Sí, yo lo recomiendo a las personas que quieran tener más detalles, pueden escuchar la conferencia completa en el canal de Numiscol, que fue la presentación del libro, o adquirir el libro. El libro lo tiene en venta Tablet and FAU, la edición en español, la edición en inglés la tiene Tablet and FAU, y pueden comprar también por eBay la edición en inglés. Muy bien, pues entonces lo que voy a hacer va a ser que cuando publicaré una entrada con este vídeo y enlazaré tanto la conferencia de Numiscol como los enlaces para poder comprar el libro. En el caso del libro de Jaume, no lo voy a poder hacer porque el libro ya está agotado desde hace tiempo. Hubo una tirada de 400 ejemplares y claro, pues en 2007 un libro tan interesante, pues ya no queda ninguno. Bueno, sí, creo que sí, que efectivamente no queda desde hace ya un tiempo y bueno, a no ser que sea alguna segunda edición, pues no hay, son difíciles de encontrar, de vez en cuando. Sí, no sé, tengo otras cosas que hacer, pero bueno, ya veréis, no me cierra nada. La esperamos en español, Jaume, para ayudarnos a nosotros que no somos buenos con el catalán. Bueno, ya veremos. Bueno, yo la última cosa que quería comentar, esto es una pequeña reflexión, y es que estas fichas locales, bueno, perdón, las fichas locales y estas monedas de leprosarios nos llevan a una realidad muy cercana, o sea, nos podemos acercar mucho a cómo era la realidad en un leprosario. Es algo que no ocurre cuando son emisiones estatales, digamos pensadas para un ámbito mucho más genérico. Aquí nos podemos llegar, en el estudio de las propias fichas o monedas en este caso, podemos llegar a la realidad muy muy cercana, y en este caso es una realidad durísima. Probablemente los leprosarios, después de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y de las... y de los campos de exterminio nazis, creo que han sido los peores lugares para haber estado en el siglo XX. O sea, es una... son lugares... cuando nos ponemos a leer sobre ello, a mí me... Vamos, tengo que tomármelo con dosis pequeñas. Disculpa, Adolfo, con respecto a lo que comentas, es curioso porque efectivamente fue así antes del trabajo del doctor Jacinto Convite, pero los últimos años de los leprosarios la vida fue muy diferente. En la bibliografía de nuestro libro hay una cantidad de fuentes testimoniales de residentes del leprosario que decían que los años más felices de su vida los habían vivido ahí. Y hablaban de Isla de Providencia como su paraíso, porque ellos tenían ahí el mar, el sol, cultivaban, hacían artesanías, compartían, hacían fogatas en la noche y bailaban. Tienen una vida muy relajada, pero insisto, eso fue posterior a los trabajos del doctor Jacinto Convite. Por supuesto, cuando la medicina ha ido avanzando y cuando ha habido una ética al respecto. De hecho, bueno, estoy a ver un poco por las ramas, pero creo que el último lazareto... Bueno, creo no, estoy seguro de que el último lazareto de Europa estaba en España o está. No sé si sigue abierto. Hace diez años seguía. Yo hace tiempo que no... O sea que, a ver, y obviamente, pues ahí el trato es un trato muy bueno en los que necesiten estos enfermos y ya está. Bueno, voy a... Estamos en un poquito de un poco fuera, o sea, con más tiempo del que esperaba, pero desde luego ha sido súper, súper interesante, así que estoy muy contento. Voy a hacer un pequeño comentario sobre cómo el COVID está afectando a la numismática. O sea, cómo podemos prever hoy que en el futuro, cuando los investigadores estudien el impacto del COVID en la numismática del año 2020, que seguro que lo van a hacer, ¿qué van a pensar? ¿No? Pues entonces... Ah, por cierto, las preguntas no las voy a poder leer, obviamente, mientras me las hacéis, así que las miraré un poquito más tarde, rápido. Bien. Lo primero es que las tecas han cerrado desde mediados de marzo. Las tecas prácticamente todas las tecas importantes de todo el mundo han cerrado totalmente o han limitado su producción. Y la han limitado enormemente. También las refinerías de plata y de oro. En el caso concreto de España, pues la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España, que el Banco de España es el que es el propietario de la fábrica de billetes que está en Burgos, bueno, pues dejaron de fabricar monedas y billetes el 16 de marzo. Y que yo sepa, no se ha reanudado la producción. En cambio, algunas tecas de otros lugares del mundo, pues sí que van a volver a abrir pronto o ya han vuelto a abrir. Creo que la de Perce volvió a empezar a emitir hace poco, en pequeña escala. Y la de San Francisco va a ser este próximo lunes cuando empiece. Claro, este cierre generalizado lo que ha hecho es que se hayan cancelado muchísimas emisiones. Ahora mismo estamos en una especie de stand-by. O sea, no sabemos muy bien, hay muchísima incertidumbre para todo y también para las emisiones de monedas, como no podría ser de otra manera. En el caso concreto de España, pues no se ha emitido ninguna moneda conmemorativa este año 2020, salvo creo que las de 2 euros que iban en las carteras de Berlín, que siempre son las primeras que aparecen. Bueno, esto es razonable y aquí si vemos las monedas conmemorativas que estaban planeadas para el año 2020, bueno, pues vemos que todas las que tienen asteriscos que están esperando al decreto ministerial. Es decir, que no hay un compromiso legal para emitirlas. Con lo cual solamente hay un compromiso para las tres primeras, que básicamente son, pues eso, la cartera de 2 euros y luego las carteritas pro o sin circular, el sistema monetario. Bien, todas las demás, pues falta el decreto ministerial y bueno, pues ya veremos. Como aquí nadie sabe qué va a pasar, pues probablemente se cancelen muchas de ellas. Si os fijáis, hay algunas que solamente con... Bueno, alguna obviamente, la de la UEFA Euro 2020, eso es obvio que no se va a emitir porque, vamos, yo de fútbol no sé nada, pero dudo muchísimo que vaya a haber ningún tipo de UEFA Euro, no sé si es el Mundial o el Europeo, algo de eso habrá. Y vamos, el Eurocopa, seguro que no hay Eurocopa, o sea, vamos, no hace falta saber de fútbol para preverlo. Los tesoros de museos españoles, pues, incumbe solo a España y los otros, en cambio, por ejemplo, el programa de Europa, pues, incumbe a más países. Igual que la serie iberoamericana, incumbe a más países. Entonces, no sé cuál será la política de la fábrica de moneda y timbre. Si facilitar o si intentar que esas series que incumben a más países sean las que se emitan o que sean las que, o que a lo mejor justamente porque incumben a más países y no quieran comprometer a nadie, sean las que no se emitan y lo que hagan sea emitir las más propias. O a lo mejor no emiten nada. Es que todo dependerá del tiempo que le suponga, o sea, el tiempo que estemos en confinamiento. Hombre, yo supongo que si tienen la oportunidad, lo de 30 euros sí que emitirán. Bien, una pregunta que me han hecho dos veces en Facebook, creo, en YouTube. Sí, va a haber en monedas conmemorativas por el COVID-19. Bueno, ya hay una prometida. Prometida y ya que va a salir. Que es esta. La va a hacer Francia. Es una moneda, bueno, es una medalla, mejor dicho, que hace la moneda de París. Y, bueno, pues obviamente es una medalla que están dando las gracias al personal sanitario. Un motivo muy bonito. También es muy comercial, para qué decir que no. Pero lo van a poner simplemente a 8 euros. O sea, esta moneda es una moneda que creo que tiene 35 milímetros. Cuesta, obviamente no es de metal noble. Y cuesta 8 euros. De los cuales 6 se van a donar a la fundación francesa. Bueno, prefiero no decirlo en francés, para que no os ríais de mí, ¿no? Entonces, se va a omitir, se va a esos 6 euros por cada moneda. Es decir, todos los beneficios se van a donar a una fundación de carácter público francesa. Otros países que yo sepa, no ha habido ningún país a mayores que haya hecho ningún tipo de promesa a la hora de emitir monedas que conmemoren el COVID-19 o que den las gracias al personal sanitario y demás. Pero estoy segurísimo de que lo van a hacer muchos países. Lo primero, porque es un motivo muy comercial. Después también va a ser algo que va a querer la gente. Y también es una buena forma de recaudar fondos. Puede ser para causas benéficas o simplemente para la administración pública. Entonces, bueno, doy por hecho que va a haber muchas y yo si tuviese que apostar sería por la de 30 euros este año será la que se dedica. Porque es una manera, digamos, muy popular. Numismática Visual es un blog. Han hecho, incluso han estado recogiendo ideas para hacer diseños y demás. Bueno, todo eso es muy bonito y muy loable. Ahí en ese blog aseguran que la fábrica de monedas y timbre la va a emitir. Bueno, yo no sé. Yo no lo sé. Yo tengo contacto con ciertas personas del departamento de marketing de Fuerza y de Monedas y Timbre. Tampoco he hablado de estas cosas. Pero bueno, a mí no me han dicho nada. Pero en el blog Numismática Visual se asegura. Pues no será verdad. En cualquier caso, tanto España como otros países seguro que es muy probable que emiten este tipo de monedas. Bien, y luego otro aspecto es el uso de dinero en efectivo. Aquí, bueno, a lo mejor me estoy metiendo en un pequeño charco, pero sí que quería comentarlo. A ver, aquí hay gente que tiene una agenda. Hay gente que tiene una agenda política o una agenda social o una agenda económica. Y en estos momentos de crisis es cuando aprovechan especialmente para apretar la agenda. Eso no solo pasa en la Numismática, pasan muchísimas cosas. Bueno, pues una de estas cosas que están en la agenda desde hace bastante tiempo es eliminar o reducir muchísimo el dinero en efectivo. ¿Por qué? Pues porque el que no se utilice dinero en efectivo, no sé qué ha pasado aquí y creo que debe ser... Jaume, ¿tú me escuchas? Perfectamente. Vale, creo que ha habido un problema con Manuel. Vale, bueno, pues así lo dejo. Perdón. Bien. Bien. Perdón. Sí. A ver, desde hace ya varias décadas que el... Bancos estados no quieren que usemos dinero en efectivo porque por varios motivos. Por un lado, si no se utilizase, pues evitaría el coste de... No sé si... De hecho, no sé si me están escuchando, sí. Vosotros me escucháis, lo que no sé si se os va a escuchar a Jaume y a Manuel. Vamos a... Bueno, yo voy a continuar porque... Perdón, hace... Estoy a mil cosas y esto... Sigo estando en modo prueba. Bueno, como decía, bancos y estados no... O sea, les viene bien que no utilicemos dinero en efectivo. Lo primero porque se evita el coste de producir monedas, que es un coste muy amplio y es un coste que recae en los impuestos de los ciudadanos. Es totalmente cierto. Pero luego, fundamentalmente, es porque utilizando tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pues se fomenta el consumo a crédito. Porque al final, cuando intercambiamos monedas por un bien o por un servicio, pues es explícito que hay un intercambio. Sin embargo, cuando pagamos con tarjeta, pues muchas veces no sabemos ni lo que estamos pagando ni cuánto está costando. No es... Se añade una capa de abstracción más al concepto de valor, digamos. Y luego, para mí es lo más importante, o yo creo que es lo más importante, que así tienen un control de toda la población. O sea, ahora mismo, en España no es legal poseer nada que cueste más de mil euros si esos mil euros no se pagan en efectivo. Es decir, que cualquier cosa que pague más de mil euros tiene que haber una base de datos que registre que esa compra se ha hecho. Y esa base de datos, llegado el momento, el Estado, la administración pública o un deudor, quien sea, puede llegar a adquirirla, puede solicitar esos datos. Claro, los ciudadanos yo creo que si nos quitan el dinero en efectivo, al final nos perderemos buena parte de nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que pensar. O sea, ¿queremos que todas las compras que hagamos queden registradas en una base de datos? Pues probablemente no. Si yo le compro un regalo a mi mujer, pues probablemente no quiera que eso esté en ninguna base de datos, o que eso pase por mi cuenta corriente, porque entonces mi mujer lo va a ver antes de que yo le haga el regalo. No digamos nada si yo lo que quiero es irme un fin de semana con mi querida. ¿No? Pues eso... Y como esto, mil cosas. O sea, hay muchas cosas que yo quiero que sean anónimas. Entonces yo creo que el dinero en efectivo es algo muy importante. Sin embargo, creo que se va a aprovechar la pandemia para reducir aún más el uso de efectivo. O sea, ya tenemos un límite de 1.000 euros y yo estoy seguro que se va a presionar aquí para que reduzcamos el efectivo. Probablemente no lo puedan eliminar del todo porque eso no es algo tan sencillo. Porque está muy interiorizado para mucha gente. Aquí quiero comentar un par de citas que he leído a gente que admiro. O sea, gente que me parece gente seria. Enrique Dans la semana pasada decía en su blog, Ante la fase de la pospandemia en la que sin duda un número creciente de personas y establecimientos rechazarán el pago en metálico por considerar las monedas y billetes un posible vehículo de transmisión de la enfermedad. Bueno, esto probablemente la gente lo considere. Pero es cierto, es totalmente falso que las monedas y los billetes sean un posible vehículo de transmisión de ninguna enfermedad. De hecho, bueno, dediqué una entrada bastante bien documentada o hice un esfuerzo importante en la documentación hace la semana pasada o hace dos semanas para comentar esto y es que no hay ni una sola persona, no se ha probado que ni una sola persona en la historia se haya contagiado por la manipulación de monedas y billetes. En ningún caso, ni COVID ni ninguna otra enfermedad, en lo cual son inocuas. Si no, por el uso normal de moneda y billetes, que pase de una mano a otra mano. Obviamente, si a alguien se la metiese en la boca, pues a lo mejor sí que puede ser peligroso, pero bueno, eso no es el uso normal de una moneda. Bien. Otra cita que ha sido de esta misa mañana, casualmente me la he encontrado esta mañana en el periódico, que es de Auguste Corrons, que incide en un argumento que se sigue dar, que dice El efectivo da lugar a falta de rastreo de dinero, lo que facilita operaciones ilícitas. Y este punto es el que hace pensar que no es tan fácil eliminarlo porque a determinados colectivos les conviene que exista. O sea, que si yo estoy en contra de que se elimine el dinero en efectivo, resulta que estoy facilitando operaciones ilícitas. O sea, este, claro, este es el clásico argumento de te elimino libertad para darte seguridad. Como no queremos que haya narcotráfico, pues entonces eliminamos todo tipo de dinero. Claro, pues el narcotráfico seguirá viéndolo, elimines el dinero como lo elimines. Bueno, simplemente esta es mi opinión y yo creo que este punto puede ser también un punto relevante que afecte a la numismática en los próximos años porque, en mi opinión, va a haber un empuje hacia eliminar monedas y billetes. Y estas dos citas eran de gente seria. El que considero menos serio es este banco que me ha mandado esta publicidad y que me indicaba que para mi seguridad y la de todos utilice, recomienda el pago con tarjeta y que así contribuye a seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias, evitando el pago en efectivo. Bueno, no ha habido ni una sola autoridad sanitaria en el mundo y es algo que he estado buscando que pida que no se pague en efectivo. Y no lo han hecho por un motivo muy claro. Y es que el pago en efectivo es, si no o no, no ha habido, no hay ninguna prueba científica que indique que nadie ha sido contagiado de ninguna enfermedad por utilizar monedas o billetes. Bueno, pues estos son lo que yo creo que afectará a la numismática este COVID. Ya sabéis que tenemos que estar confinados. Bueno, Manuel a lo mejor no es lo mismo, pero en España tenemos que estar confinados. Hoy ya podemos salir a nuestros municipios, por nuestros municipios, una hora al día, hacer ejercicio. Y creo que si todo va bien dentro de 15 días podremos salir por nuestras provincias. Eso es lo que han dicho que seguramente. Yo afortunadamente estoy en la provincia de Tarraconensis, así que con un poco de suerte, pues dentro de 15 días podré ir a pasar el fin de semana en Santander o a Cartagena o a Valencia o, mira, incluso podré ir a ver a Jaume, a Mayorta. Bueno, este es un pequeño chiste. Vamos a ver si ha habido alguna pregunta o algún comentario. Manuel me dice, crees Adolfo, que el simple hecho de que se rastre el dinero en efectivo es más para tener a la sociedad controlada. Pues no lo sé. Pero a ver, el hecho de que se... Me imagino que digas que se reduzca el dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo no se puede rastrear. Pero el hecho de que se reduzca, creo que tiene ventajas. O sea, tiene varios motivos. Primero, para reducir el coste de producir ese dinero. Segundo, para fomentar el pago, o sea, fomentar el consumo, especialmente el consumo a crédito. Ya sabes que una persona endeudada, pues no es una persona libre, ¿no? Y lo tercero es para tenerlos controlados. Porque entonces cualquier compra, cualquier transacción económica, sería fácilmente rastreable. A ver, imaginad que no existe el dinero en efectivo. Imaginad que yo me escapo de casa, o no me escapo de casa, simplemente no quiero que mi familia sepa dónde estoy, por el motivo que sea, me he enfadado con ellos. Bueno, pues para localizarme sería tan sencillo como que mi familia pudiese hacer que algún juez les diese permiso para acceder a esas bases de datos, o para que me acceda, o para que me controle el Estado de alguna manera. O sea, podrían saber dónde estoy, yo no puedo hacer nada para evitarlo. Dónde estoy, qué hago, qué compro, qué como, dónde como, con quién como, etc. Los bancos tienen comisión por cada compra por tarjetas, y efectivamente, de eso de ahí está su buen negocio. Bueno, yo creo que tampoco han salido muchas más preguntas, y eso está muy bien, porque llevamos ya una hora y media, y estaría muy bien que nos fuésemos despidiendo. Así que no estoy del todo seguro que os vayan a oír ahora, Manuel y Jaume, pero bueno, no sé si se va a oír desde YouTube, pero bueno, un abrazo a los dos, y esto ha sido estupendo. Yo espero traeros en el futuro para hablar de otros temas de los que sabéis mucho, y también espero que me digáis si os gusta esta idea de traer expertos, y que nos puedan hablar sobre temas más concretos. Decidme qué os ha parecido esta experiencia. Muy bien, pues nada, hasta luego a todos.